buenos amigos el día de hoy les voy a traer este pequeño vídeo cerca de un problema que tengo acá con la conexión del plug de la trailer tenía un problema serio acá que la trailer no me andaba dando las luces no me encendía al principio pensaba que era la trailer pero después de examinar acá me di cuenta que el problema estaba acá en esta pieza y esta es la parte que viene acá pueden ver es de esta y bueno ella andaba dañada pero no creía que eso fuera el problema pero el problema que verdaderamente estaba pasando estaba acá este cable acá como pueden ver que estaba reventado está muy muy dañado esto ya entonces y luego al desconectarlo de allí me di como pueden ver ahí lleva lleva esos pines bueno no sé cómo se llama eso la verdad esto de acá trae 1,2,3,4,5 son 7 en total pero cuando lo retire nada más salió con 5 se quedaron todos prendidos acá y como pueden ver eso está dañado pues déjenme decirles que yo ya lo compré lo tengo nuevo acá viene así y ahí como pueden ver ahí ahí está completo tiene sus 7 salidas cosa que en el otro lado no lo tiene y así pero el problema está acá está está bien dañado esta parte está bien dañada entonces la verdad no quiero cortar los cables no quería cortar los cables en esta porque podía haber cortado esta parte y únicamente conectar los alambres acá pero no voy a hacer eso todo lo que hice en el autopad no venden esto lo busqué no lo venden pues la única opción esto es en el dealer o en el parte de partes usadas del junk entonces había otra cosa también que necesitaba que tampoco lo venden en el dealer en el autopad sino que sólo en el en el junk son tres cosas que no podía encontrar entonces esto les voy a mostrar que esto tiene este problema que con la llave no me quita llave porque está dañada una parte que va aquí adentro entonces ya no me quita llave con la llave únicamente con el control esta es la segunda parte que no la venden en autos son o en cualquier autopad sino que o la encuentran en el dealer o la encuentra en un partes usadas de un junk ya la tercera cosa es esto hace poco yo subí un vídeo donde mis parabrisas dejaron de funcionar yo al principio creí que había sido el motor pero no no fue el motor el motor estaba bien antes de yo retirarlo yo hice una prueba y me di cuenta que el problema era esta esta varilla que va acá está desprendida porque esto acá va sobre un tornillo pero lleva una parte una ensamblación plástica acá entonces eso fue lo que se dañó en el que tiene me troca y se había zafado lo puse de nuevo y le hice una reparación ahí y anda funcionando pero como lo dije en el vídeo lo hice temporalmente porque no sé en cualquier momento eso se va a volver a dañar nuevamente entonces ya que fui a a una venta usada de partes a un yonke compré todo lo que necesitaba encontré todo todo completo que lo voy a poner así como está para que lo voy a cambiar si está está bien pues lo voy a poner yo no necesitaba esto pero lo voy a poner completo si esto está bien también porque en realidad no sé si esto está bien pero lo voy a probar antes de subirlo de ponerlo yo lo voy a probar y aquí está la parte que les estoy hablando la encontré también ahí pues aquí está es ahora lo que hice que la corte de los cables que vienen en el truck y pues ya va a quedar fácil para engancharla y para quitarla ponerla no hay problema voy a ponerla como la voy a añadir los cables y esto es lo de la puerta el problema en la troja que no quita llave es porque una de estas varillas ya no tiene ahorita lo muestro esta parte fue la que se dañó y ya no se puede ya no se puede por eso es por esas razones que ya no quitaba llave ahorita yo lo voy a poner como va y pues ese es el problema compré todas las tres cosas de una vez cosa que que me salió baratísimo la verdad porque en un solo el motorcito este nuevo vale vale 130 dólares y pues en todo lo que ven aquí que yo compré gasté un poquito más de 50 dólares y está todo completo cosa que no lo van a encontrar el motor si lo encuentran en un auto par eso sí pero toda la base y todo eso la montura ya no la van a encontrar únicamente van a encontrar esto y en realidad la pieza vale como 90 dólares pero le quitan algo para que regrese esta para volverlo a arreglar y venderlo nuevamente entonces sale como un ciento 20 a 130 dólares pero al devolver este el viejo le van a ellos le devuelven algo a uno entonces pues yo ya lo había ordenado pero como vi que estaba bien lo cancelé y no mal como le repito sólo arregle esto pero para estar más seguro veo que éste está bien en muy buenas condiciones entonces voy a poner este voy a ponerlo completo y ojalá que el motorcito funcione y pues no hay necesidad de quitarlo sino pues lo voy a quitar únicamente trae tres tornillos de este acá ese otro y ese que viene ahí o sea en triángulo como pueden ver se retira y ahí está el problema se sacó de aquí y eso fue todo pero yo pienso que está bien entonces está bien el motorcito no voy a ponerme a quitar nada únicamente lo voy a poner a como va y ahí quedo así es que mis amigos espero que les guste este vídeo pues ahorita voy a entrar estas piezas citas acá que son bien bien importantes y acá por eso las tengo ahí con mucho cuidado cuidando las piezas porque estas son bien bien importantes para poner esto si no se me arruina se me vuelve a arruinar otra vez entonces así es que ahí vamos ahora yo voy a utilizar esta para cortar los cables lo voy a cortar de aquí nada más para que se me haga fácil para poderlos añadir esto ya no sirve esto ya no sirve pues esto se va a tirar no tengo que andar con cuidado de eso ni nada porque en realidad esto ya no importa aquí voy a cortar todos los cables trae siete siete como pueden ver siete cables lo mismo que trae esto lo mismo que trae el nuevo también bien ahora después de haber cortado ya esta pieza que está acá pues voy a poner lápiz traje del yonky que es esta entonces voy a ponerla ahí a conectarla como pueden ver no hay piedra porque trae los mismos alambres voy a utilizar estos para hacer la conexión y de allí pues no puedo grabar pero les voy a mostrar ahí como va a ir quedando como ven trae trae los mismos cables no tiene ninguno diferente son todos iguales bueno como pueden ver ya todos los cables están ya arreglados ya listos para hacer igual que los de este otro también ahora solo lo único que falta es añadir y ponerlos como pueden ver el templo hacia acá sobre esto pasado para acá un poco y luego hacia este otro lado de esa manera porque muchas veces a veces esto se zafa pero con el tiempo no es que se zafa rápido pero con el tiempo pero de esta manera no porque tiene le hace fuerza acá y también a este lado así es que allí por este lado no hay ningún problema así es que esto ya quedó en su lugar ahora únicamente a conectar la pieza ahí ya está instalado y ahora solo es de ponerla hacia adentro y poner esta en su lugar que estaba así de esa manera bueno amigos como pueden ver ya quedó instalado ahí ahí está ya listo ya quedó bien el otro problema que tenía aquí con la puerta pues también ya lo ya lo solucioné ya lo puse acabo de poner quité todo el panel ahí pueden ver antes no quitaba llave ni echaba llave ahora sí se puede abrir poner la llave y quitarle cosa que no podía hacer porque se me había dañado y eso era un problema porque solo podía quitar y poner con la alarma nada más ahora y había veces que me quedaba mal cerrada la puerta también ahora ya se puede quedó bien pues ahí quedamos bueno amigos pues ahí está ya otro vídeo más que realicé el día de hoy todavía me falta que poner el del parabrisas anda funcionando bien no lo voy a poner hoy porque no lo necesito pero si lo voy a hacer un día esos porque está frío está frío por seguir haciéndolo mejor ahí lo que más me interesaba era lo de la puerta que la verdad que había veces no me agarraba se me quedaba trabado y ahora pues ya con toda confianza ya puedo abrir y cerrar ya no hay ningún problema porque era un problema eso la verdad estar así había veces que dejaba ahí cosas y aunque nunca me robaron nada ni nada pero es mejor tenerlo seguro y no sé cómo estaba se me quedaba la que a veces la puerta también incluso cuando yo me metía y le ponía con la mano no podía abrirlo me costaba había veces que batallaba para poder quitar la llave pues ahora ya está listo gracias a dios ya quedó y así a mis amigos bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo